Hola cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bienvenidos a una nueva ronda de Goda Gacha Gacha, esta ronda empezó el día de ayer viernes 27 y termina mañana 29 a medianoche y ya saben que este evento es de ofertas de gachas, esta vez sólo están participando 7 tiendas así que va a ser rapidito este vídeo y la primera tienda en la que estoy es esta que es Julia Design y nos tiene este gacha con un vestido de noche muy bonito y que vienen para Maitreya y para sling y este gacha está a 38 lindens y como ven pues vienen en diferentes colores, la verdad que se ve muy bonito en la foto y la siguiente tienda es la tienda Anna Style, como pueden ver es este gacha con un vestido y unos zapatos y los demás accesorios y que también incluye algunas cosas como decoración y este viene para tres cuerpos, está para Maitreya, para sling physique y para all glass y está a 43 lindens. Ahora estoy en la tienda Useless Addiction que nos tiene este gacha navideño con unas figuras decorativas para poner en la pared, son tipo stickers y como pueden ver son 10 y este gacha está a 25 lindens y aquí mismo podemos ver un ejemplo de estas figuras que son decoración más que nada para decorar su cuarto, su sala ya que viene navidad, así que pueden aprovechar este gacha, como mencioné está a 25 lindens. La siguiente tienda es la tienda Noble Creations que nos tiene estos dos gachas, ambos están a 37 lindens y como pueden ver es uno para mujer y otro para hombre, son distintos los trajes, el de mujer viene para physique, over glass y Maitreya y el de hombre viene para belleza, aesthetic y signature y esto sí, ahorita se los voy a enseñar para que puedan ver cómo se ven, la verdad que están muy bonitos y aquí les enseño el traje de mujer, es este, viene en dos tonos que es este todo negro y también viene uno como en color blanco, color crema y cualquiera de estas cosas les pueden tocar, tanto el traje como la capa, los zapatos, los pantalones, o sea todo vienen por separado, no es un traje así todo junto, ya que es un gacha pues les pueden tocar diferentes cosas, pero ya completo se ve así y está muy bonito y ahora les voy a enseñar el de hombre y este es el traje de hombre que es más como una armadura como pueden ver, igual viene todo por separado, los pantalones, la armadura para las piernas, los zapatos, la armadura para el cuerpo, para los brazos, bueno todo 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 ya formado se ve así y también me encantó, la verdad se ve muy muy padre y les recuerdo el gacha está a 37 lindens, así que pueden aprovechar los chicos que ahora sí sacaron algo para ellos si es que les gusta este traje que está muy padre. Y el siguiente en la lista es la tienda Naughty Beats que nos tiene este gacha, aquí les enseño la imagen primero, que como pueden ver es un conjunto de árboles decorativos de navidad y de invierno y el gacha está a 50 lindens y aquí podemos ver un ejemplo de lo que son estos árboles decorativos y este que incluye un sillón como pueden ver viene con poses y que la verdad se ve muy bonito para decorar, aquí les enseño los otros, vean este reno que bonito y este me encantó porque vean tiene unos conejitos y este sale incluso de ahí del agujero, se ve muy padre, está genial la verdad, si ustedes tienen donde decorar para poner estos arbolitos la verdad que vale mucho la pena, están demasiado lindos. Y aquí tenemos de nuevo la tienda Cinnamon que nuevamente volvió a dejar este gacha que es una corona de corazones, ya lo habíamos visto en la ronda pasada y este está en 50 lindens, así que si se lo perdieron pues aquí lo pueden encontrar todavía. Por último estamos en la tienda Goodest Creations que tiene este gacha a 35 lindens y que el ultra rare es un skybox que es como una cabaña como podemos ver aquí en las fotos y todo lo demás que viene para decorarlo, vienen muebles, vienen cuadros, el pino, un montón de cosas, todo con temática navideña y se ve muy bonito, como pueden ver es una lista enorme porque son muchísimas cosas y miren ya estoy aquí en el área de demo y podemos ver toda la cabaña, que este es el skybox que es el ultra rare y todo lo demás que son decoraciones, los muebles si vienen con poses y animaciones y pueden ver que son un montón de cosas y todo muy muy bonito. Ahora que ya llega navidad la verdad que está muy lindo, hasta el tapete este que tenemos aquí, el perrito, miren aquí les enseño el perrito con su hueso hasta con un lazo, está muy lindo. Y de este lado podemos ver otras cosas como es el arbolito de navidad con regalos, los muebles para sentarse, la chimenea, está genial la verdad, está muy muy bonito. Y bueno ya con esto me despido, esto es todo por la lista de esta ronda de goda getcha gacha, espero que puedan aprovechar, sé que ahorita todos andan locos con el black friday y con las ofertas que hay un montón y espero que estén teniendo felices compras y que sigan pasando un feliz fin de semana. Nos vemos en un próximo vídeo, besos!